Este es un curso que la Secretaría de Política Universitaria, a través de su coordinación de calidad educativa, tenía destinado para todo el CEPRES NOA. Tiene tres módulos, este es el tercero y último módulo, en donde ya se están trabajando los indicadores para la evaluación institucional y que es la que te permitiría hacer un planeamiento institucional. Si bien es cierto, como digo, esto está organizado por la Secretaría de Política Universitaria y destinado a los secretarios académicos o representantes de todas las universidades nacionales o privadas del NOA, la Universidad Nacional de Tucumán ha solicitado, y en ese sentido hubo una apertura importante de la nación, para que participen los representantes, tanto de las facultades como de las escuelas universitarias y experimentales. Estos indicadores lo que le van a permitir a las universidades es una vez empezar a implementar los proyectos, una vez que puedan empezar a implementarlos, hacer un seguimiento de los objetivos que están plasmados en esos programas, en esos objetivos estratégicos y poder medir la evolución de esa implementación. Con el fin de que comencemos y nos vayamos preparando para la evaluación institucional, que es muy importante que la UNT la realice, dada que la última que se realizó fue en el 98. ¿Cuándo es profesora la evaluación? No, la evaluación institucional es un proceso largo, que va a tener distintas etapas. Esta, la primera, es la de formación, capacitación y sensibilización. ¿Por qué? Porque muchos, digamos, hacemos nuestra tarea académica muy centrada en la disciplina, en lo que, digamos, en lo que nosotros estamos formados, pero nos falta a veces la comprensión holística y también de cuál es la normativa que nos rige. La normativa que nos rige determina que se debe hacer una evaluación institucional cada seis años. Vuelvo a decir, la UNT no lo hizo, pero es en este momento muy necesaria para que podamos mirarnos hacia el interior y poder dar el salto cualitativo que toda institución lo tiene que hacer, digamos, año a año, o sea, si es una cosa permanente. Así que, bueno, estamos en esta primera etapa. La segunda etapa ya va a ser la de formación de los comités, no sé si es necesario, en cada uno de los organismos que tiene la universidad, para recién, no sé si es, comenzar y hacer un planeamiento de esta evaluación. Así que, bueno, la evaluación prácticamente como proceso en sí mismo, ya un poco coordinada y en acuerdo firmado con la CONEAU sería para el 2018. Es decir, todo este año va a ser un año de preparación. ¿Los cursos entonces van a continuar, profesor? Sí, sí, los cursos van a continuar. Tenemos pensado dos. Uno que precisamente analice la complejidad de la institución, porque la institución universitaria tiene una complejidad particular, distinta a las otras instituciones educativas. Y el otro curso es sobre evaluación institucional concretamente.